Bueno, buenos días. Ante todo agradezco al comité organizador por la invitación para poder exponer el tema de síndrome de avario poliquístico. Y bueno, se me encargó el tema correspondiente a lo que son los aspectos clínicos y metabólicos. Bien, entonces vamos a proceder a ello. Bien, todo comenzó en el año 1935 con Stein y Leventhal, cuando describieron su famosa serie de siete casos en mujeres que tenían obviamente amenorrea y ovarios agrandados de manera bilateral, además de hirsutismo y obesidad. Posteriormente se han descrito más fenotipos y de ahí que viene la controversia, el inicio de la controversia, ¿no? Porque vamos a tener varios fenotipos, algunos aceptados y otros no. Bueno, como todos sabrán, el síndrome de avario poliquístico es la alteración endocrina más frecuente en la mujer y según las series, afecta entre el 5 al 10% de las mujeres en edad reproductiva en diferentes poblaciones. La definición es controversial, como les mencionaba, porque a pesar de llamarse síndrome de avario poliquístico, puede presentarse, según la última clasificación de Rotterdam, aún en ausencia de ovarios poliquísticos al ultrasonido. Y hasta un 25% de las mujeres que cumplen criterios de ovario poliquístico al ultrasonido no presentan el cuadro clínico y por lo tanto no deben ser catalogadas ni manejadas como tal. Por ahí comienza la controversia. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene esta entidad? Revisando las series, vamos a ver que lo primero, lo más saltante es el irsutismo, que generalmente está o primero o segunda en la prevalencia de las distintas series, pero también aparece lo que viene a ser la oligomenorrea, la obesidad, la infertilidad, de manera muy variable. Y algo que tienen que ver acá es que también el ciclo regular, es decir, que no haya trastornos durante el ciclo, también puede estar presente en esta entidad, muy a pesar que es uno de los criterios para diagnosticarlo. Y es por eso que algunos tienen controversia con respecto a los fenotipos. Este tipo de entidad, en el tiempo, se puede ver su influencia desde el nacimiento en un feto que puede nacer con bajo peso al nacer, un RCU, en la pubertad puede aparecer una pubertad precoz, irsutismo, en la adolescencia podemos tener adolescentes con obesidad y en el periodo fértil puede haber trastornos de la regla, ciclos anovulatorios y la correspondiente infertilidad y en lo que viene a ser la morbilidad a largo plazo puede haber diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y cáncer, sobre todo de endometrio. La fisiopatología es compleja debido a que va a haber una alteración, o mejor dicho, tres alteraciones centrales, específicamente a nivel de lo que viene a ser la función del ovario y aquellos factores que intervienen en la función de este a pesar de ser externos. Tenemos la difusión de la esteroidogénesis ovárica, la alteración neuroendocrina, que básicamente tiene que ver con el aumento de la LH, de la secreción de esta hormona, la alteración metabólica, que tiene que ver con la insulino resistencia y la posterior hiperinsulinemia compensadora para ello. Entonces, para simplemente recordar, quiero volver a, quiero quisiera que volvamos a recordar cómo se forman los andrógenos a nivel del ovario y la suprarrenal. Tenemos que inicialmente del colesterol vamos a pasar a la progesterona y a través del citocromo P450, por su actividad hidroxilasa, oleasa, se va a formar la 17-hidroxiprogesterona y es esta que se formará, dará origen, perdón, a la andrósterediona, que a través de la aromataza formará la estrona, que puede a nivel periférico convertirse en estradiol. Esto es importante porque a este nivel vamos a explicar más cosas adelante. Bueno, esto es algo ya conocido por ustedes, que es la famosa teoría de dos células, dos gonadotrofinas, simplemente para que se pueda ver que a nivel de la célula teca interna, a partir del colesterol se forman andrógenos como la androstenediona, la cual pasa a la célula granulosa y por la actividad de la aromataza se forma lo que viene a ser la estrona para posteriormente formarse el estradiol. Obviamente por acción de FSH en la célula granulosa y de la H en la célula de la teca. Como les dije, la disfunción ovárica igual se postula que puede ser por una alteración de la actividad de la citocromo P450, recuerden en el inicio de la formación de los esteroides, la hiperandrogenemia, es decir, el aumento de los andrógenos a nivel sérico, tanto en mujeres con síndrome ovario poliquístico ovulatorias como anovulatorias, es predominantemente de origen ovárico. Igualmente el hiperandrogenismo ovárico no solo se debe al aumento de la LH, sino también a una disfunción de las células de la teca, y o a la acción de factores como la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y la esteroidogénesis muy activa a nivel de las células de la teca, que hace que se dé más sustrato para que a nivel de la aromataza se forme más estrógenos. Otro postulado es que puede haber una alteración neurodocrina a nivel hipotalámico, lo cual va a determinar que hay un aumento de los pulsos de GNRH, determinando que hay un aumento de la amplitud y frecuencia de los pulsos de LH correspondientes. Entonces acá tenemos lo que les mencionaba, ¿no? La alteración hipotalámica parece consistir en un incremento en la frecuencia de los pulsos de secreción de la GNRH, lo cual genera una mayor liberación de LH, pero no de FSH, dando por resultado la disociación vista en algunos casos. Con respecto a los aspectos metabólicos, a la cabeza está la resistencia a la insulina. Entonces para ello, déjenme darles la definición que es un estado metabólico en el cual las concentraciones fisiológicas de insulina producen respuesta biológica anormal y se traduce en concentraciones plasmáticas de insulina más elevadas que las de una población control para niveles similares de glicemia. Se postula que la principal anomalía va a ser una alteración en la traducción de la señal postreceptor de la insulina, lo que parece deberse de un defecto genético en la regulación de la fosforilación del receptor de insulina. Y lo que también se ve que es una paradoja es que la sensibilidad a la insulina es tejido específica, es decir, que la resistencia a la acción de esta hormona se presenta a nivel del hígado, músculo, grasa, pero la sensibilidad permanece a nivel de los ovarios y suprarrenales. Y en la actualidad la hipótesis más aceptada es que la insulina o resistencia al condicionar una hiperinsulinemia llevaría a una hiperandrogenemia a través del efecto estimulador de la insulina sobre el ovario. Acá tenemos un gráfico donde podemos ver las consecuencias de la resistencia a la insulina, resistencia a la insulina con obesidad central. Podemos ver acá que si hay un aumento de la insulina, esta puede actuar a nivel del hígado, disminuyendo la globulina transportadora de hormonas sexuales, lo cual, como esta está unida a andrógenos, va a haber mayor actividad androgénica. A nivel del ovario, cuando hay hiperinsulinemia, igual hay una mayor producción de andrógenos y a nivel del adrenal de la misma manera. Esto hace que la presentación clínica que presente sea la infertilidad, los trastornos menstruales, el hirsutismo. Por el otro lado, tenemos las manifestaciones metabólicas, dentro de las cuales conocemos que si hay resistencia a la insulina, acompañada a obesidad central, puede ser, va a haber una intolerancia a la glucosa, hipertensión, dislipidemia, como secuelas a largo plazo y una enfermedad vascular. Entonces tenemos que, por ejemplo, las pacientes que en la tercera, cuarta década de la vida vamos a tener un 30, 40% de pacientes que puedan presentar intolerancia a la glucosa y se asume que un 7.5 a un 10% pueden presentar diabetes de tipo 2. Igual, la hipertensión, se ha visto que hay mayor asociación, inclusive durante el embarazo en pacientes que han tenido síndrome aeropoliquístico y con respecto a las dislipidemias, se ha visto que hay un aumento de los trilicéridos, una disminución de la HDL y también un aumento de la LDL. Y con respecto a los problemas vasculares a largo plazo, por ahí también están interviniendo lo que es el inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1, el cual está incrementado en estos casos. Bueno, este es un cuadro que resume un poco lo hablado, en el cual podemos ver cómo la genética actúa sobre la obesidad y el ambiente, también el estilo de vida, puede generar una resistencia a la insulina, con la hiperinsulinemia compensadora que les menciono, para poder poner en riesgo a la presentación de una diabetes mellitus tipo 2, obviamente acompañada de una dislipidemia. Esto a su vez, el hiperinsulinemia va a ver su acción en lo que viene a ser el aumento de la actividad de la citocromo P450, un aumento de andrógenos adrenales para que haya una mayor estimulación ovárica debido a que va a haber una disminución de la globulina fijadora de hormonas sexuales y un aumento del andrógeno libre. Esto va a redundar en que haya una anovulación con trastornos menstruales e infertilidad consecuente, y hiperandrogenismo con las manifestaciones clínicas como el sotismo y el acné. Por el otro lado, el hecho de que haya diabetes mellitus, una hipercoagulabilidad, aumento de lo que vienen a ser los lípidos, los colesterol de bajo peso molecular, puede haber una cardiopatía isquémica y esto también redundar en un aumento de la morbilidad o mortalidad en este caso. Más de lo mismo, la resistencia a la insulina está asociado o está relacionada con todo lo que vemos aquí, una intolerancia a la glucosa, obesidad del tipo central sobre todo, que tiene que ver básicamente con el aumento de tejido graso a nivel visceral, más que subcutáneo, el síndrome avario poliquístico, obviamente, una disfunción endotelial como veremos más adelante, la acantosis nigricans, que es una manifestación clínica de una resistencia a la insulina, problemas de coagulación, básicamente con lo que les mencionaba, de un aumento del inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1, las dilipidemias que igual se han discutido, problemas de asterosclerosis y la diabetes mellitus tipo 2, así como la hipertensión. Todo ello, en todo ello puede desencadenar la resistencia a la insulina en una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Como les mencionaba, acá podemos ver la acantosis nigricans, en zonas como es el cuello, los pliegues axilares, los pliegues por debajo de la mama, también se pueden ver estas hiperpigmentaciones de la piel, característicos y que pueden nos hacernos sospechar de una resistencia a la insulina. Esta resistencia puede ocurrir independiente del índice de la masa corporal, en el síndrome de ovario poliquístico. Antiguamente se pensaba, o mejor dicho, nos habíamos acostumbrado a que solamente la paciente que tenía sobrepeso o era obesa, se podía asociar a la resistencia a la insulina. Actualmente se ha visto que no. La hiperinsulinemia está presente hasta en un 80% en mujeres obesas, obviamente es más frecuente y es donde más daño hace, y en 30-40% con peso normal, y es el factor aislado que mejor se correlaciona con la anovulación en este síndrome. Más que el índice de masa corporal por sí solo, la distribución de la grasa corporal y el tipo de obesidad son los que determinan la magnitud de la alteración metabólica. Me explico. Ya que en el 47, Baguette estableció los tipos de distribución grasa en una obesidad androide, aquella que es superior, que es la típica del varón, por así decirlo, y la obesidad ginecoide, que es básicamente a nivel de los muslos y de los glúteos, frente a la obesidad androide, que es básicamente el abdomen. Y podemos nosotros ver que en la obesidad de tipo ginecoide, es de la mujer, generalmente el depósito es a nivel subcutáneo, como sucede en los luchadores de zumo, frente al otro tipo que es el, digamos, el obeso con riesgo, que vendría a ser cuando la grasa está depositada a nivel visceral, que es donde más daño hace. Y esto tiene un porqué, porque a nivel visceral, mejor dicho, la grasa visceral, tiene mayor capacidad metabólica, es más sensible a la lipólisis, y eso hace que se liberen más ácidos grasos libres, los cuales, al ser liberados al torrente, a la circulación portal, va a determinar que haya mayor producción de glucosa y la hiperinsulinemia correspondiente. Entonces acá tenemos los, según la OMS, los obesos metabólicamente sanos, que se caracteriza por una disminución de la grasa visceral, obesos sanos, metabólicamente sanos, disminución de la grasa visceral, un aumento de índice de masa corporal, obviamente porque son obesos, esto va a hacer que tengan mayor sensibilidad a la insulina, mayor HDL y menor triglicéridos. Es un obeso metabólicamente sano. Se entra un obeso en riesgo, que igual va a tener, obviamente, un índice de masa corporal elevado, pero va a tener un aumento en la grasa visceral, lo que hace que sea de riesgo, una disminución, por lo tanto, a la sensibilidad a la insulina, una disminución del HDL y un aumento de triglicéridos, que es todo lo contrario, excepto por el índice de masa corporal, al obeso sano. Entonces, aquí tenemos la grasa sucutánea, el panículo, que, como verán, no es mucho problema para fines de lo que estamos hablando, pero si vemos nosotros, por ejemplo, aquí en esta resonancia magnética, como el intestino está rodeado de esta imagen un poco brillante, que es la grasa visceral, esa es la que causa problemas, porque, por ejemplo, acá tenemos un abdomen, antes de una liposucción, después de la lipo, que disminuye un poco el delantal, pero la grasa visceral sigue siendo la misma, y es la que hace daño. A diferencia del celular sucutáneo. Y igual vemos que la acción de esta grasa visceral va más allá y puede ocasionar problemas a nivel del eudotelio, con aterosclerosis y todo el enlace de lo que son los problemas coronarios. Acá vemos el tejido graso visceral, que puede ocasionar una liberación de adipocitoquinas, como la adiponectina, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, que van a formar, o van a desencadenar, perdón, toda la cascada de inflamación, y también lo que viene a ser la liberación de ácidos grasos no esenciales, acá, que son los ácidos grasos libres que les mencioné, que van a ir a toda la circulación periférica, también al hígado, y desencadenar lo que viene a ser la resistencia a la insulina. A su vez, el hígado obviamente actúa con lo que viene a ser la liberación de las fracciones de colesterol, y todo eso va a redundar en que a nivel del eudotelio haya una disfunción, con la posterior alteración en los diferentes síndromes que pueden ocasionar ello. Entonces tenemos que la obesidad, puede acompañarse de una hiperinsulinemia, lo cual va a determinar que haya una disminución de la globulina transportadora de hormonas sexuales, y por lo tanto va a haber un aumento del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, todo esto va a aumentar la actividad de la 5-alfa reductasa, aumentando el nivel de andrógeno libre, y esto va a determinar obviamente la acción. Acá vemos igual la hiperinsulinemia, que va a estar determinada por un aumento del peso, un desorden en el receptor, lo cual va a determinar una disminución de esta globulina fijadora de hormonas sexuales, lo que va a hacer que aumenten las hormonas sexuales, como en este caso el estrógeno libre, a su vez una disminución de la proteína fijadora del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, lo cual va a determinar que aumente la otra hormona sexual que es la testosterona libre, y esto va a redundar en que haya una atresia folicular, puede haber irsutismo, aumenta la testosterona, e igualmente el hecho de que haya estrógeno libre aumentado, sin oposición a progesterona porque no hay ovulación, va a poner en riesgo a la paciente porque va a haber un estímulo permanente y crónico del endometrio y puede desencadenar una hiperplasia y posterior un cáncer endometrial de repente. Por el otro lado, igual vemos que obviamente hay un aumento de la LH sobre la FSH, y esto va a tener un origen a nivel de la teca por acción de la insulina. Igualmente la androxenediona, como ustedes saben, va a determinar que haya un aumento a su vez de la estrona, como vimos en el gráfico inicial. Bien, entonces, hay un resumen en el consenso que hubo en Rotterdam en el 2003 con respecto a los problemas metabólicos, en el cual determinan ellos por todo lo explicado que ninguna prueba de la resistencia a la insulina va a ser necesaria para el diagnóstico de síndrome de bariopoliquístico, ni para seleccionar el tratamiento. Si bien es cierto, no está incluida como criterio de diagnóstico, es frecuente en ello y por lo tanto hay que determinarla si está y tratarla si está igualmente. Pero no es un requisito para catalogar a una paciente con el síndrome. Las mujeres obesas con síndrome de bariopoliquístico deben ser tamizadas para síndrome metabólico, lo cual incluye el test de tolerancia oral a la glucosa. El consenso menciona que solo aquellas que son obesas, ¿no? Vamos a ver más adelante que existe una sociedad de exceso de andrógenos, la cual determina que aún en aquellas pacientes que no se hagan sobrepeso, se debe hacer este examen. Y de ser normal, repetirlo cada dos años. Y estudios posteriores en mujeres no obesas con síndrome de bariopoliquístico son necesarios para determinar la utilidad de estas pruebas, aunque pueden ser consideradas y existen factores de riesgo adicionales, como por ejemplo un familiar de primer grado que tenga la enfermedad, como la diabetes. Igual el síndrome metabólico que está asociado con este trastorno, tenemos que, pues, esta es la clasificación conocida por todos, que tres de cinco criterios califican para ello. Una circunferencia de la cintura mayor de 88, triglicéridos más de 150, una disminución del HDL, un aumento de la presión arterial, y la glucosa basal, y la glucosa a las dos horas, luego de la sobrecarga de 75 gramos de glucosa, en los valores que ya conocemos. Entonces, lo que les decía, ¿no? La sociedad de exceso de andrógenos recomienda que las pacientes con este síndrome, independientemente del peso, se les solicita a todas, perdón, este test de tolerancia, en la primera consulta, y luego cada dos años, si es que es normal, obviamente. Bien, entonces vamos a la parte compensatoria, que es la hiperinsulinemia, en la cual tenemos un aumento de la producción de andrógenos, como producto o como consecuencia de la hiperinsulinemia, por todo lo explicado en la fisiopatología previamente, y tenemos que el exceso de la insulina se une a su propio receptor, y a receptores que de alguna manera son semejantes, como el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, incrementando el efecto de la LH en las células de la teca. Y obviamente todo eso hace que nuevamente se produzca el ciclo. A nivel hepático, se produce una disminución de la proteína fijadora de este factor de crecimiento, y de la globulina transportadora de hormonas sexuales, lo que va a determinar que haya un aumento tanto de andrógenos libres, como de este factor de crecimiento. Y obviamente haya una mayor acción de estas hormonas. Y estimula la actividad del citocromo P450, a nivel del ovario y la suprarrenal, lo cual determina también mayor producción de andrógenos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una de las teorías en la cual hay un aumento de los picos de GnRH. Acá abajo está en una paciente con síndrome de olio poliquístico, acá arriba está la normal. Y entonces vemos esta flecha en la normal, que es continua, en la cual indica que hay mayor liberación en este caso de FSH, en comparación con la línea discontinua que es de LH. Pero si hay un aumento en los pulsos, lo que se va a producir es que se invierta ese tipo de secreción, y sea predominantemente de LH y menor de FSH. Este aumento de LH va a determinar que a nivel de la célula de la teca, se produzca mayor cantidad de andrógenos por todas las enzimas que hemos visto, y que esta androstenediona, a nivel de la célula de la granulosa, por acción del aromataza, se forme a un estrógeno que es el estrógeno inicialmente, para posteriormente formarse estradiol. Entonces tenemos que en el exceso de andrógenos, como habrán visto, aromatizan estrógenos en tejidos periféricos, hay elevación, por lo tanto, de estrógenos. Esto va a hacer que aumenta la LH sobre la FSH, para lo cual no va a haber un estancamiento del crecimiento folicular, no va a haber una selección de la cohorte, y esto también va a determinar que a nivel tecal haya un aumento de esta producción de andrógenos, y completando el círculo nuevamente. Acá, más de lo mismo, en el cual tenemos que, pues, pueden haber problemas genéticos que determinen que hay una resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina, a nivel hepático, va a hacer que haya mayor producción de glucosa. Asimismo, va a haber liberación de ácidos grasos, como en el caso anterior, y esto va a determinar, como le dije hace un momento, que haya un aumento de los ácidos grasos libres, de las citoquinas, del inhibidor del activador esplasminógeno, y también, a su vez, en el nivel hepático, hay una disminución de lo que viene a ser la globulina que fija las hormonas sexuales, y esto va a redundar en que los andrógenos aumenten, y a su vez, sobre el ovario actúen, y haya una alteración de la foliculogénesis. Por otro lado, a nivel hipotalámico, como se vio en el gráfico anterior, va a haber un aumento de LH sobre la FSH, y esto va a actuar a nivel tecal para lo mismo, un aumento de producción de andrógenos, y la disminución de la FSH va a determinar que no haya una adecuada selección de la cohorte, y por lo tanto, se estanque el desarrollo folicular. Bueno, aquí tenemos un incremento de insulina, como le mencionaba, disminución de la globulina, disminución del factor de la proteína, perdón, que está unida al factor de crecimiento, lo cual va a determinar que haya aumento de las hormonas sexuales, y en lo que especifica la testosterona, esto va a demandar que haya atresia folicular e disfrutismo. Por el otro lado, a nivel de la TECA, va a haber esta acción de estos factores de crecimiento de la insulina tipo 1 y 2, lo cual va a determinar que haya aumento de androstenediona, la cual se va a formar, o mejor dicho, va a dar origen a la estrona, como sabemos, lo cual va a interactuar con la LH para completar el ciclo. Y por lo mismo, el incremento de peso, la alteración de la acción de la insulina y desórdenes en el receptor, van a determinar, pues, el incremento de la insulina, y con todo el ciclo que se cumple, como ya lo hemos visto repetidamente. La definición del síndrome, por lo tanto, es controversial, como les mencionaba, por los diferentes fenotipos que vamos a ver a continuación. Puede presentarse sin la presencia de ovarios poliquísticos y hasta en un 25%, como les mencionaba anteriormente, las pacientes se catalogan como síndrome de ovario poliquístico a pesar de no tener ovarios poliquísticos al ultrasonido. Bien, entonces, aquí tenemos las clasificaciones. La primera de ellas es el consenso del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que fue en el año 90, en la cual se reunieron expertos y se les hizo una encuesta en la cual ellos tenían que elegir qué alteraciones o qué signos consideraban que deberían estar incluidos en los criterios diagnósticos para este síndrome. Todos aquellos signos o características que tuviesen, perdón, un 40% más de aprobación iban a ser incluidos en este criterio, en estos criterios, perdón, en este consenso. Tal es así que, pues, a la cabeza estuvo el hiperandrogenismo, luego estuvo la exclusión de patologías asociadas, igual el hiperandrogenismo bioquímico o la hiperandrogenemia, que es lo mismo, y los trastornos menstruales. No pasó el 40% la resistencia a la insulina, la obesidad, otros factores que ya hemos hablado. Entonces, se quedó en que sería paciente con síndrome de olio poliquístico aquella que tenga hiperandrogenismo bioquímico o clínico, perdón, más anovulación. Para nada se consideró lo que era el ultrasonido. Tal es así que esta clasificación fue predominantemente usada en Estados Unidos, más no en Europa, porque los europeos consideraban que debería estar incluido el criterio morfológico del ultrasonido. Ya en el 2003, mucho tiempo después, se reunieron nuevamente y ahí sí se colocó el criterio morfológico al ultrasonido de los ovarios poliquísticos, los 12 o más folículos entre 2 a 9 milímetros o en su defecto un volumen ovárico mayor de 10 centímetros cúbicos. En este caso, fue una reunión de expertos, 26 expertos que se reunieron y determinaron la inclusión de esto. Entonces, habiendo incluido los ovarios poliquísticos, aumentaban los fenotipos porque ya tendríamos pacientes con ovario poliquístico con hiperandrogenismo clínico o bioquímico pero con reglas normales o en su defecto pacientes con reglas normales y ovarios poliquísticos pero sin hiperandrogenismo lo cual estaba muy controversial porque el hiperandrogenismo para muchos es lo central de este síndrome. Hay algunos autores que consideran que no cabe tener un síndrome ovario poliquístico si no hay hiperandrogenismo y es por eso que muchos no estaban de acuerdo con esto. Era un consenso que estaba un poquito controversial con respecto a ese fenotipo especialmente. En 2006, la Sociedad de Exceso de Andrógenos decidió reunirse pero a diferencia de la metodología anteriormente empleada como la del NIH que fueron encuestas o la reunión de expertos del Rotterdam aquí lo que hicieron fue congregar una serie de expertos para que estos expertos determinen bajo una revisión sistemática de toda la información disponible qué fenotipos estaban asociados con morbilidad a largo plazo y determinar cuáles deberían estar incluidos en base a ello. Y pues se dieron los criterios siguientes que deberían ser incluidos como criterios a aquellas pacientes que tengan hirsutismo y o hiperandrogenemia y lo que viene a ser oliguanovulación y ovarios poliquísticos pero siempre la hiperandrogenemia presente o el hiperandrogenismo clínico bioquímico presente ya sea con oliguanovulación o con ovarios poliquísticos nunca sin él. Y en las tres clasificaciones concordaron en que siempre se debe excluir otras patologías asociadas. Entonces aquí tenemos lo del consenso de Rotterdam entonces tenemos pacientes con ovarios poliquísticos con oliguanovulación y con hiperandrogenismo clínico bioquímico. Entonces como ustedes verán podemos tener fenotipos que tengan oliguanovulación y ovarios poliquísticos pero no hiperandrogenismo y justamente este fenotipo el que tiene ovarios poliquísticos y oliguanovulación pero no hiperandrogenismo es el que de alguna manera no es tan aceptado sobre todo por la sociedad de esos andrógenos porque han visto que no hay mayor morbilidad a largo plazo porque generalmente todo está asociado con el hiperandrogenismo. Entonces es lo que les mencionaba que el hiperandrogenismo para esta sociedad de exceso de andrógenos presenta mayor riesgo metabólico y cardiovascular a largo plazo y por lo tanto tiene que estar presente sí o sí. Las tres clasificaciones no toman en cuenta para el diagnóstico la insulino resistencia ni la relación LHFSH ni el índice de masa corporal o sea que tengan sobrepeso u obesidad y las tres concuerdan que se debe excluir siempre patologías asociadas. Entonces tenemos que en la oligoanovulación la mayoría de los pacientes con el síndrome presentan algún grado de trastorno menstrual generalmente oligo o amenorrea pero hay que tener en cuenta que la presencia de ciclos menstruales regulares en mujeres que no tengan hiperandrogenismo de alguna manera no se asegura que hay ovulación pero si tenemos un grupo de pacientes que tengan ciclos menstruales regulares con hiperandrogenismo no necesariamente hay ovulación. Se ha visto que 40% de estas pacientes es decir aquellas que reglan de manera regular pero que tienen hiperandrogenismo el 40% presentan oligoanovulación cuando se estudia bioquímicamente. Entonces vamos a la parte clínica una paciente con hirsutismo una paciente con acné y entonces tenemos que las manifestaciones clínicas derivadas de un exceso o una hipersensibilidad a los andrógenos es lo que consideramos como hiperandrogenismo clínico. Se incluye el hirsutismo el acné y la alopecia androgénica. Algunos solo consideran el hirsutismo y otros los tres como el consenso de Rotterdam. La sociedad de exceso de andrógenos solo considera el hirsutismo y considerando el hirsutismo como el aumento de los pelos terminales en las zonas dependientes de andrógenos. Pelos terminales son pelos que son gruesos que son que miden más de medio centímetro que son más pimentados que los vellos que conocemos. Esta es la clasificación conocida de Fernan Galway modificada en la cual vemos aquí el grado de hirsutismo en diferentes zonas androgénicas del cuerpo. Lo inicial antes se incluía lo que eran los antebrazos las piernas y fue sacado por eso ahora es modificado porque consideraban que no eran zonas androgénicas y entonces según el grado pueden ir desde lo mínimo en uno hasta lo cuatro que sería del aspecto masculino. Aquí hay fotos con lo mismo como verán son pelos terminales porque son más pigmentados más largos más gruesos y entonces con respecto al acné que para la sociedad de excesos andrógenos no la consideran hay trabajos que dicen que solo el 63% de estas pacientes pero sin hirsutismo presentan hiperandrogenismo cuando se les hace los exámenes de laboratorio y con respecto a la alopecia androgénica es un signo poco frecuente que afecta solo al 5% de las pacientes con hiperandrogenismo clínico algo muy bajo. Bien, la prevalencia cuando hacemos los exámenes es 60-80%. Las tres clasificaciones concuerdan que se debe pedir testosterona, sulfato de hidroepiandrosterona, andrógenos libres bajo la forma de testosterona libre o índice de andrógenos libres pero con respecto a la testosterona libre su medición es muy dificultosa generalmente hay mucha variabilidad intra e inter-ensayos por eso que no es de uso rutinario y el consenso de Rotterdam sugiere utilizar el cálculo del índice de andrógenos libres. Bueno, antes de pasar a especificar cada uno de ellos quería que vean esto de acá en el cual hay un aumento de andrógenos a nivel ovárico y suprarrenal por eso el hiperandrogenismo lo cual va a determinar una mayor actividad del enzima citogromo pre-450 que fue la que vimos al inicio que de progesterona pasa a andrógenos esto va a determinar una mayor actividad de la lipase hepática con la consecuencia de disminución de la LDH y un aumento de la LDL igualmente si hay aumento de andrógenos va a determinar que hay una disminución de la globulina transportadora hormonas sexuales aumentando lo que viene a ser la testosterona y el estradiol libre lo cual a su vez como ustedes saben a nivel periférico puede haber perdón a nivel ovárico de androstenediona estrona y esto posteriormente formarse a estriol y aumentar estradiol pero que aumentar los niveles para poder explicar lo que viene a ser el índice de andrógenos libres quería que tengamos en cuenta este gráfico que es importante en la cual vemos que a nivel periférico la testosterona perdón está bajo tres formas libre o sea no unida a proteínas débilmente unida a albúmina y fuertemente unida a la globulina transportadora a hormonas sexuales estas últimas dos son las testosteronas biodisponibles el hecho de que esté débilmente unida a albúmina hace que pues pueda despegarse de ella y ejercer acción con mucha variabilidad acá vemos lo mismo tenemos que generalmente un 98% está unido a proteínas solamente